Cada momento en el mundo de los negocios pasa sólo una vez. El siguiente Bill Gates no construirá un sistema operativo. El siguiente Larry Page o Sergey Brin no hará un motor de búsqueda. Y el siguiente Mark Zuckerberg no creará una red social. Si intentas copiar a estas personas, en cierto sentido no estás aprendiendo de ellas. Por supuesto, es mucho más fácil copiar que hacer algo nuevo. Pero cada vez que creamos algo que no existía, vamos de 0 a 1. Aunque en el mundo de las startups hay muchos patrones, de 0 a 1 no ofrece ninguna fórmula para el éxito. La paradoja de enseñar emprendimiento es que tal fórmula no puede existir necesariamente. Como cada innovación es nueva y única, ninguna autoridad puede prescribir en términos concretos como ser innovador. En este vídeo he querido hacer un resumen de las ideas más geniales de Peter Thiel para que te ayuden a pensar por sí mismo, saber qué buscar a la hora de fundar o invertir en una empresa y aprender cómo crear el futuro. Cuando Peter Thiel entrevista a alguien para un puesto de trabajo, le gusta hacer la siguiente pregunta. ¿En qué importante verdad pocas personas coinciden contigo? Esta pregunta puede parecer sencilla porque es directa, pero en realidad es muy difícil de responder. Es intelectualmente difícil porque el conocimiento que aprendemos en la escuela es, por definición, algo sobre lo que todo el mundo concuerda. Y es psicológicamente difícil porque cualquiera tratando de responderla debe decir algo que sabe que es impopular. Los pensamientos brillantes son raros, pero lo cierto es que el valor y el coraje se encuentran aún en menos proporciones que la genialidad. Pero, ¿qué tiene que ver esta pregunta con el futuro? En el sentido más simple, el futuro no es más que el conjunto de todos los momentos que aún tienen que llegar. Pero lo que hace al futuro distintivo e importante no es que no haya pasado aún, sino que será un momento donde el mundo parecerá diferente a hoy. En este sentido, si nada sobre nuestra sociedad cambia por los siguientes 100 años, entonces el futuro está a más de 100 años por venir. Pero si las cosas cambian radicalmente en la siguiente década, entonces el futuro está casi a la vuelta de la esquina. La mayoría de las respuestas a la pregunta contrariana son diferentes maneras de ver el presente. Las buenas respuestas lo son en la medida que nos ayudan a ver el futuro. La nueva tecnología nunca ha sido una característica automática de la historia. Nuestros ancestros vivían en sociedades de suma net a cero, donde el éxito significaba obtener cosas de otros. Creaban nuevas formas de riqueza sólo raramente y a la larga nunca podían crear suficientes para salvar a la persona promedio de una vida extremadamente dura. Entonces, después de 10.000 años de avances irregulares desde la primitiva agricultura hasta los molinos de viento medievales y los astrolabios astronómicos del siglo XVI, el mundo, repentinamente, experimentó un progreso tecnológico imparable desde el adviento de la máquina de vapor en los años 1760 hasta 1970. Cualquier generación, excepto la de nuestros padres y la de nuestros abuelos, es decir, en los tardíos 1960, esperaban que este progreso continuaría. Buscaban una semana laboral de cuatro días, energía demasiado barata como para medirla y vacaciones en la luna. Pero no ocurrió. Si viéramos películas futuristas de hace tiempo, leyéramos libros o revisitáramos revistas del pasado que intentaban predecir cómo sería el futuro y lo comparamos con nuestro presente, nos encontraremos con una decepción. En los últimos años no hemos visto pasar ninguna de las cosas que una vez esperó que ocurrieran. De hecho, ahora vemos algunas de estas reliquias y pensamos en ellas como algo viejo, algo pasado de moda. Los smartphones que nos distraen de nuestros entornos también nos distraen del hecho de que nuestros entornos son extrañamente viejos. Sólo los ordenadores y las comunicaciones han mejorado dramáticamente desde mediados de este siglo. Eso no significa que nuestros padres estuvieran equivocados a la hora de imaginar un futuro mejor. Simplemente estaban equivocados en esperarlo como algo automático. Cuando pensamos en el futuro, esperamos un futuro de progreso. Este progreso puede tomar dos formas diferentes. El progreso horizontal o extensivo significa copiar cosas que funcionan, ir de 1 a n, y es fácil de imaginar porque ya sabemos cómo es. El progreso vertical significa hacer nuevas cosas, ir de 0 a 1. El progreso vertical es más difícil de imaginar porque requiere hacer algo que nadie más ha hecho nunca. Si coges una máquina de escribir y haces 100, estás creando progreso horizontal. Si tienes una máquina de escribir y creas un procesador de texto, has hecho un progreso vertical. A nivel macroeconómico, la única palabra para el progreso horizontal es globalización. Tomar cosas que funcionan en un lugar y hacer que funcionen en todos los sitios. China es el ejemplo paradigmático de la globalización. Su plan de 20 años es parecerse a los EEUU hoy. Los chinos han estado copiando directamente todo lo que ha funcionado en el mundo desarrollado. Vías de tren del siglo XIX, el aire acondicionado del siglo XX e incluso ciudades enteras. Pueden saltarse algunos pasos por el camino, pasar directamente a lo inalámbrico en vez de instalar cables, por ejemplo, pero están copiando siempre lo mismo. La única palabra para el progreso vertical es tecnología. El rápido progreso en la tecnología de la información en las décadas recientes ha hecho de Silicon Valley la capital de la tecnología en general. Pero no hay razón por la que la tecnología debería limitarse a ordenadores. Entendido correctamente, cualquier nueva y mejor forma de hacer las cosas es tecnología. Como la globalización y la tecnología son diferentes modelos de progreso, es posible tener ambos, uno de ellos o ninguno al mismo tiempo. Por ejemplo, desde 1815 a 1914 fue un periodo de rápido desarrollo tecnológico y rápida globalización. Desde la primera guerra mundial hasta 1971 hubo un rápido desarrollo tecnológico, pero no mucha globalización. Y desde 1971 hemos visto una rápida globalización junto con un limitado desarrollo tecnológico mayormente confinado a las tecnologías de la información. Esta era de la globalización ha hecho fácil imaginar que las décadas que nos siguen nos traerán mayor convergencia e igualdad. Incluso nuestro lenguaje diario sugiere que creemos en una especie de final histórico de la tecnología. La división del mundo entre los llamados países desarrollados y los países en vías de desarrollo implica que el mundo desarrollado ha conseguido ya todo lo que se podía conseguir y que las naciones más pobres solo necesitan ponerse a nuestro nivel. Pero eso no es necesariamente verdad. De hecho, la propia respuesta de Peter a la pregunta contrariana es que la mayoría de las personas piensan que el futuro estará marcado por la globalización, pero la verdad es que la tecnología importa más. Sin cambios tecnológicos, si China dobla su producción de energía durante las siguientes dos décadas, también doblará su polución atmosférica. Si cada uno de los cientos de millones de hogares de la India vivieran de la manera en la que los americanos viven ahora, utilizando sólo las herramientas de hoy, el resultado sería ambientalmente catastrófico. Extender viejas maneras de crear riqueza alrededor del mundo resultará en devastación, no ricos. En un mundo de recursos escasos, globalización sin nueva tecnología no es sostenible. La aversión en el mundo de los negocios a la pregunta contrariana es ¿qué compañía valiosa nadie está creando? Esta pregunta es más difícil de lo que parece, porque tu compañía podría crear un montón de valor sin convertirse en una compañía muy valiosa. Crear valor no es suficiente, también es necesario capturar algo del valor que creas. Un ejemplo son las aerolíneas de los Estados Unidos, que ofrecen sus servicios a millones de pasajeros y crean cientos de billones de dólares de valor cada año. Pero en 2012, cuando el precio promedio de un destino de avión era 178 dólares, las aerolíneas hicieron sólo 37 céntimos por cada pasajero. Comparalas con Google, que crea menos valor, pero captura mucho más. Google facturó 50 billones en 2012, en contraste con los 160 billones de las aerolíneas, pero mantuvo un 21% de esa facturación como beneficio neto, 100 veces más que el margen de beneficio de las aerolíneas ese año. Google gana tanto dinero que ahora vale 3 veces más que todas las aerolíneas de Estados Unidos combinadas. Las aerolíneas compiten entre ellas, pero Google se sostiene por sí solo. Los economistas usan dos modelos simplificados para explicar la diferencia, competición perfecta y monopolio. La competición perfecta se considera el estado ideal y por defecto en economía básica. Los así llamados mercados de competitividad perfecta alcanzan el equilibrio cuando el proveedor se adecua a la demanda de los consumidores. Cada empresa, en un mercado competitivo, está desdiferenciada y vende el mismo producto homogéneo. Ya que ninguna empresa tiene ningún poder en el mercado, deben vender a cualquiera que sea el precio que el mercado determina. Si hay una buena oportunidad para ganar dinero, nuevas empresas entrarán en el mercado, incrementarán la oferta, pondrán sus precios más bajos y eliminarán los beneficios que les atrajeron en primer lugar. Bajo competición perfecta, a la larga, ninguna compañía consigue un beneficio económico. Lo opuesto a la competición perfecta es el monopolio. Mientras una empresa competitiva debe vender al precio del mercado, un monopolio posee su propio mercado, así que puede marcar sus propios precios. Ya que no tiene competición, produce en la combinación de cantidad y precio que maximiza sus beneficios. Para un economista, todos los monopolios son iguales. Tanto si elimina rivales, se asegura de tener una licencia por parte del Estado o innova hasta llegar a lo más alto. Pero no estamos interesados en matones ilegales o favoritismos del Estado. Por monopolio, nos referimos a la clase de compañía que es tan buena en lo que hace que ninguna otra empresa puede ofrecer un sustituto cercano. Google es un buen ejemplo de ello. El Apple de Steve Jobs también se adecua a esta definición. Los americanos mitifican la competición y le dan el crédito de salvarnos de las colas socialistas para pedir pan. Pero, en realidad, el capitalismo y la competición son opuestos. El capitalismo se basa en la premisa de acumulación de capital, pero bajo competición perfecta, todos los beneficios se pierden competidos. Para los emprendedores, la elección es clara. Si quieres crear y capturar valor duradero, no construyas un negocio de mercancías indiferenciadas. Para el observador externo, todos los negocios se parecen bastante, así que es fácil percibir solo pequeñas diferencias entre ellos. Pero la realidad es mucho más binaria. Hay una enorme diferencia entre la competición perfecta y el monopolio, y la mayoría de negocios están mucho más cerca de un extremo de lo que normalmente nos damos cuenta. La confusión viene de un sesgo universal a la hora de describir las condiciones de los mercados en busca del interés propio. Los monopolistas mienten para protegerse. Saben que fardar de su genial monopolio invita a que les auditen, les escrutinicen y les ataquen. Como quieren que sus beneficios monopolistas continúen sin percances, tienden a hacer todo lo posible para esconder su monopolio, normalmente exagerando el poder de su inexistente competencia. Piensa en cómo Google habla de su negocio. Definitivamente no afirma ser un monopolio, pero ¿lo es? Bueno, depende. ¿Qué es un monopolio? Digamos que Google es un motor de búsqueda. En mayo de 2014 posee alrededor del 68% del mercado de búsqueda. Si eso no suena lo suficientemente dominante considera que la palabra Google ahora es una entrada oficial en el diccionario inglés de Oxford como verbo. No aguantes la respiración esperando que eso le pase a Bing. Pero supongamos que decimos que Google es primariamente una compañía de publicidad. Eso cambia las cosas. El mercado estadounidense de publicidad en motores de búsqueda es de 17 billones anuales. La publicidad online estadounidense es de 37 billones anuales. El mercado total estadounidense de publicidad es de 150 billones. Y la publicidad global es de 495 billones. Así que incluso si Google completamente monopolizara el mercado de publicidad en motores de búsqueda de EEUU solo poseería un 3,4% del mercado de publicidad global. Desde este ángulo, Google parece un pequeño jugador en un entorno competitivo. Los no monopolistas dicen la mentira opuesta. Somos una liga en sí misma. Los emprendedores siempre están sesgados para desestimar la magnitud de su competencia, pero ese es el mayor error que una startup puede cometer. La tentación fatal es describir tu mercado como extremadamente estrecho, de manera que puedas dominarlo por definición. Supón que quieres empezar un restaurante que sirva comida británica en Palo Alto. Nadie más lo está haciendo, podrías decir. Poseeremos el mercado entero. Pero eso solo es verdad si el mercado relevante es el mercado para la comida británica específicamente. Pero, ¿qué pasa si el mercado real es el mercado de restaurantes en Palo Alto en general? ¿Y qué pasa si todos los restaurantes cercanos son parte del mercado relevante? También, un monopolio creativo significa nuevos productos que beneficiarán a todo el mundo y beneficios sostenibles para el creador. La competición significa que no hay beneficios para nadie, diferenciación insignificante y problemas para sobrevivir. Entonces, ¿por qué tantas personas creen que la competición es saludable? La respuesta es que la competición es no solo un concepto económico o una simple inconveniencia con la que los individuos y las compañías deben lidiar en el mercado. Más que cualquier otra cosa, la competición es una ideología, la ideología, que permea nuestra sociedad y distorsiona nuestro pensamiento. Predicamos la competición, internalizamos qué es necesaria y promulgamos sus mandatos y, como resultado, nos atrapamos en ella, a pesar de que, cuanto más competimos, menos ganamos. Esta es una verdad simple, pero a todos nos han entrenado a ignorarla. Nuestro sistema educativo incentiva y también refleja nuestra obsesión con la competición. Las calificaciones en sí mismas nos permiten medir de manera precisa la competitividad de cada estudiante. Los pupilos con las notas más altas reciben estatus y credenciales. Enseñamos a cada joven las mismas materias de básicamente las mismas maneras, independientemente de los talentos individuales y preferencias. A los estudiantes que no aprenden de la mejor manera, sentándose en un pupitre, se les hace sentir de alguna manera inferiores, mientras que los niños que sobresalen en medidas convencionales, como tests y trabajos, acaban definiendo sus identidades bajo los términos de esta realidad académica, paralela, extrañamente artificial. Y se hace cada vez peor a medida que estos estudiantes ascienden a mayores niveles del torneo. Los estudiantes de élite escalan con confianza hasta que llegan a un nivel de competición lo suficientemente intenso como para eliminar de ellos cualquier tipo de sueño. La educación superior es el lugar donde la gente que tenía grandes planes en el instituto acaba atrapada en feroces rivalidades con compañeros igual de inteligentes que ellos sobre carreras convencionales como consultoría de gestión y banca de inversión. Por el privilegio de ser convertidos en conformistas, los estudiantes o sus familias pagan cientos de miles de dólares en una matrícula que sube de precio cada vez más. La pregunta correcta que deberíamos hacer en este momento es ¿por qué nos estamos haciendo esto? Es lo que Peter, o incluso yo, desearíamos habernos preguntado hace algunos años. El camino de Peter estaba tan planeado que en el calendario anual de octavo grado uno de sus amigos predijo correctamente que cuatro años después entraría en Stanford como estudiante de segundo año. Y después de una carrera convencionalmente exitosa como aún no licenciado, Peter se enroló en la Escuela de Derecho de Stanford, donde poder competir incluso en mayor medida por las medallas estándar del éxito. El mayor premio en el mundo de un estudiante de derecho no es ambiguo. De decenas de miles de graduados cada año, solo una pequeña docena consigue una posición en la Corte Suprema. Después de trabajar en un jurado de apelaciones federales por un año, Peter fue invitado a una entrevista para evaluarse como candidato para esta posición. Sus reuniones con los jueces fueron bien. Pensaba que si llegaba a ganar esta competición tendría la vida resuelta para el resto de su existencia, pero no lo consiguió. Tiempo más tarde, después de haber construido y vendido Paypal, se encontró con un viejo amigo de la Facultad de Derecho que le había ayudado a preparar sus solicitudes para el competido puesto. Su primera pregunta no fue ¿cómo estás o puedes creer que haya pasado tanto tiempo? En vez de eso sonrió y dijo, Peter, ¿no estás contento de no haber obtenido ese puesto en la Corte Suprema, ambos sabían que si hubiera obtenido ese puesto, su vida hubiera sido mucho peor. Antes de crear y vender Paypal, Peter Thiel empezó a trabajar en una gran firma de abogados neoyorquina. Un sitio donde, por fuera, todo el mundo quería entrar y que, por dentro, todo el mundo quería salir. Cuando Peter dejó su puesto de abogado en esta firma, después de siete meses y tres días, uno de sus compañeros le dijo, es realmente alentador verte marchar, no tenía ni idea de que era posible escapar de Alcatraz y, por supuesto, lo único que tienes que hacer es salir por la puerta y no volver nunca. Pero, psicológicamente, esto es algo muy difícil de hacer, porque muchas veces nuestro sentido entero de identidad queda totalmente determinado por las competiciones que ganamos a lo largo del tiempo. Hay una dinámica muy poderosa en la competición imitativa. Algo en la psicología humana hace que nos comportemos de manera simiesca, ovejil, borreguil, parecida a la de los animales que van en manada. Estamos atraídos a aquellos lugares donde hay muchas personas haciendo algo. Encontramos seguridad en los grupos y el hecho de que tanta gente esté haciendo lo mismo que nosotros, de alguna manera, reafirma nuestra sensación de que estamos haciendo lo correcto. Ya en tiempos de Shakespeare, la palabra simio, ape en inglés, significaba tanto primate como imitar. De manera que no debería extrañarnos que algo muy profundo en la naturaleza humana nos conduzca copiar lo que los demás están haciendo. Al fin y al cabo, es así, mediante la imitación, como aprendemos el lenguaje, como transmitimos la cultura y como traspasamos la información. Pero hay un montón de casos en los cuales la imitación lleva a escenarios realmente desastrosos. La imitación lleva a todo tipo de dinámicas grupales, burbujas financieras, locura de grupos y demás. Hay un extraño fenómeno en Silicon Valley que ejemplifica esto. Muchos de los emprendedores exitosos parecen sufrir una moderada versión del síndrome de Asperger. Vale la pena mirar hacia esto y darle la vuelta como una crítica de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad donde aquellos que no tienen Asperger, aquellos que están bien adaptados socialmente, se les aparta de sus ideas originales y creativas antes de que estén completamente formadas? Prestamos atención a esas pequeñas interacciones sociales con la gente y sentimos que esto es demasiado raro, esto es demasiado diferente, esto no tiene sentido o nadie ha hecho esto antes, etc. Y acabas pensando, mejor monto un restaurante como todo el mundo y ya está. Hay una cita sorprendente de Henry Kissinger hablando de sus compañeros de facultad en Harvard. ¿Las batallas en la academia son tan feroces porque las recompensas son tan pequeñas? Esto de alguna manera parece estar describiendo una fórmula para la locura, porque hay esta batalla tan feroz cuando la recompensa es tan pequeña. Si cuando las recompensas son tan pequeñas no tiene sentido luchar. Pero también esto puede describir la lógica interna de la situación, donde si las recompensas son pequeñas, si las diferencias son pequeñas, entonces tienes que luchar mucho más para diferenciarte y la competición se hace más feroz. La línea inicial de Ana Karenina es, todas las familias felices son iguales y todas las familias infelices son infelices a su propia manera especial. Lo contrario sucede en el mundo del emprendimiento. Todas las empresas exitosas lo son en la medida en que consiguen escapar a la igualdad de su competencia. En definitiva, es recomendable coger siempre la enorme puerta secreta que nadie ha encontrado, en vez de intentar coger la estrecha puerta por la cual todo el mundo quiere entrar al mismo tiempo. Si te ha gustado este vídeo, hemos hecho un resumen con algunas de las ideas más importantes de las que Peter Thiel habla que no hemos podido tratar aquí, como por ejemplo, las cuatro maneras de mirar al futuro y por qué necesitas saberlo, qué cuatro características ha de tener tu startup, cómo crear un monopolio, la importancia de los fundadores y cómo estructurar tu empresa, la ventaja del último partícipe y por qué es tan importante. Además, como bonus, he añadido también un apartado en el que explico la opinión que Peter Thiel tiene sobre la universidad y por qué tienes que saberlo antes de empezar una carrera. Simplemente ingresa tu email en la página que lanzamos en pantalla o en la descripción de este vídeo y te enviaremos tu regalo sin coste alguno. Muchas gracias por ver este vídeo. Puedes darme tu opinión sobre estas ideas en los comentarios, dejarme un like y recuerda hacer clic en la campanita para recibir siempre una notificación cada vez que subimos una nueva pieza de contenido. ¿Qué compañía extremadamente valiosa crees que nadie está haciendo? ¿Crees que todos los monopolios son perjudiciales para la sociedad? ¿O crees que hay algunos que son beneficiosos para el mundo? Puedes decírmelo más abajo. Hasta aquí todo, nos vemos en el siguiente vídeo.